qué tal amigos bienvenidos de nuevo al canal soy Droid y bueno pues también este día hago pues mi opinión con respecto a lo que viene siendo la última entrega de pues esta mítica y popular banda de black metal que es Pursum que bueno pues nos entrega este 2020 Fulian Mysteries creo que este es el regreso de esta banda o bueno por decirle banda porque bueno el nombre del único integrante no es Pursum pero bueno así se llama el proyecto y bueno pues es una como todos saben es un proyecto personal de Barbie Kerness y bueno pues hace esta entrega después de mínimo creo que son seis años desde que sacó su último trabajo y bueno pues regresa este 2020 con un álbum doble de duración en total entre 80 y 90 minutos que bueno pues acá nos está entregando lo que es una música la atmósfera ambiente situada en lo que son los mitos el culto este si se puede decir religión y bueno pues este magia y todo lo concerniente a lo que es la cultura nórdica de pues el señor no que bueno pues es oriente de Noruega pero si no me equivoco actualmente vive en Francia guste o no Bursum es una banda que ya tiene pues su nombre situado dentro de las bandas referencia e importantes y bueno aparte de eso influencia en lo que es el género del black metal o sea pesele a quien le pese Bursum es eso y bueno no este esto no se ha logrado solamente por su estilo pues no quiero decir original pero si por su como se podría decir esto sería más como de que Bursum toma algunas dice que toca con de tal forma con tal grabación etcétera etcétera no con tal vez esta norma o estilo de grabar y componer no aparte que bueno gracias a también lo que fueron los hechos del inner circle del asesinato de Euronimus la cama de iglesia, su posterior arresto, perdón, la sonrisa, la entrevista, sos 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 no gracias a ello Bursum pues goza de una gran popularidad dentro del black metal de hecho este tengo que decirlo así recuerdo cuando salió Viquernes de la cárcel y prácticamente anunció un nuevo álbum de Bursum que sería black metal pues creo que la mayoría de las revistas lo tenían como portada creo que eso nunca lo había yo llegado a ver que a un músico de black metal lo tuvieran como portada por el simple hecho y bueno pues uno sabe que rompe ventas y lo que quiera como lo dije entregó este 2020 un nuevo trabajo atmosférico entonces acá la gran duda yo creo sería como calificarlo no lo puedo calificar como metal no porque sencillamente no me está ofreciendo metal aunque el nombre de Bursum es black metal o sea no solamente es metal es metal extremo y si fuera ese el caso pues le tendría que ponerlo en cero pero no acá lo que queda claro es que el señor Viquernes este entrega un álbum de música ambiente que si bien cuenta con los elementos atmosféricos narrativos bueno hay una voz narrando que me imagino que es la de él incluso pienso que ha de haber algunos instrumentos o ya sea por ejemplo en algunas piezas que sean este elaborados por instrumentos de esa época o que eran usados en la etapa vikinga de escandinavia y pues la verdad si parece que con todo esto sería un rebombo y platillo y que diría uno wow no acá pues una persona que si tiene fama de ser un nacionalista o tranza te podría entregar algo muy bueno la verdad es que no creo que después de media hora 45 minutos el álbum se vuelve un poco pesado tedioso honestamente ni siquiera entiendo por qué un álbum doble o sea creo que es un álbum bastante pesado en ese sentido de hecho bueno no uno podría decir bueno tú que sabes de música ambiente pues bueno si trato de escucharlo música ambiente y atmósfera al grado de que puedo decir que bueno una banda como guardruna que también este ha tenido músicos en el black o incluso participaciones como por ejemplo el vocal de gorgorot incluso su miembro fundador y principal compositor creo que ha tenido una colaboración incluso con un integrante de inslate y bueno no creo que en ese caso guardruna hace lo mismo que nos está entregando aquí barbikernes pero mucho mejor no o sea te mantiene atento de verdad parecen himnos hay canciones en cualquier álbum de guardruna que tú quieras que si hasta piensas que está haciendo la intemperie que este que en algún momento sal un troll este o incluso que en algún momento para los que saben pues acerca tal vez el ragnarok estás bebiendo hidromiel en el valhalla lo que tú quieras no y eso lo logra guardruna que bueno este este año también saca nuevo álbum y creo que en este caso bursum si se queda un poquito en muy abajo en ese sentido y creo que en ese caso pues yo le estaría dando una calificación de dos puntos de máximo cinco y eso por el intento porque si bien no es la primera vez que lo intenta barbikernes porque recordemos que después de que es arrestado el señor este pues decide que bursum ya nada más iba a hacer un proyecto de música ambiente que creo que lo realizó con un sintetizador un tecladito porque decía que la guitarra era un instrumento de negros lo cual bueno es una contradicción porque cuando sale de la cárcel pues lo primero que hace es los álbumes de black metal o sea yo no sé digo puedo pecar por pensar mal pero creo que tanto este último trabajo pues me da a entender que una de dos no o sea o se le ha incrustado de nuevo su idea nacionalista que sea ultranza conservador lo que tú quieras y que bueno eso pues no es eso creo que no influye en la música de uno puede pensar lo que quiera siempre y cuando hagas las cosas bien y que bueno pues en este caso está molesto de que le hayan cortado o bueno este quitado su canal de youtube porque pues bursum ya no hacía trabajos y pues creo que el señor no sabe de de dónde más trabajar no o bueno de dónde sacar un poco más de dinero y bueno pues en ese caso lo repito serían dos puntos de cinco honestamente a los fans ultranza de bursum creo que este trabajo les va a parecer genial pero si tú eres un poco más exigente yo te recomendaría que escuchas mejor guardar una incluso yo creo que ya los has de haber escuchado si en algún momento viste vikingos te gustó o no te gustó la serie creo que vas a estar de acuerdo que la música que tenía esta serie será buena pues bueno guarduna es bueno es el proyecto que agarró el director para musicalizar la serie y pues en fin sería todo de mi parte soy droid suscríbanse al canal hasta luego